En el último drama total, Isapaquiteu, es una nueva temporada con una nueva isla y nuevas victis, es decir, competidores. Se crearon dos increíbles equipos, y por increíbles quiero decir increíblemente raros. El primer desafío era que se construyeran un hogar y la fortaleza del árbol de los Guinosewag fue el ganador indiscutible comparado con la inútil y desequilibrada torre de mago de los guinos. Y por no hacer nada más que ruidos molestos y, pues, ser molesto en general, Virgo fue el primero en ser despedido en el debut de nuestro Cañón de la Vergüenza. Bien, ¿qué podemos esperar en nuestro segundo desafío? Descúbranlo pronto en Drama Total, Isapaquiteu. Yo quiero ser, yo quiero ser, quiero ser famoso. Yo quiero ser, yo quiero ser, quiero ser famoso. Drama Total, Isla Paquiteu. ¿Qué crees que haces? Voy al bosque a buscar comida. Oh, ¿al bosque? ¿Qué no es peligroso? ¿Quieres ayuda? Cuatro manos son mejores que dos. ¡Zay, despierta! Ve con Jasmine a traerme comida. Y no seas holgazana, así como cuando naciste. Después que nací, mami y yo tuvimos que esperar 17 minutos para que Sammy saliera. ¡Oh! ¿Pueden imaginárselo? Si hubiese podido caminar, me habría ido sin ella. Fue ahí que nuestro grupo encontró un malvado ogro coloso. Por suerte tenía suficiente maná para desterrarlo con uno de mis hechizos. Señor mago, nunca entiendo la mitad de lo que dice. Por eso sé que eres liso. Un tenible cuento de ogros y calabozos. Y de vencer a un monstruo horroroso. ¡Cierra tu pico, cantor vestidito! ¡No había terminado de hablar con el mago! Oh, Sugar captó la actuación de Ella como niña buena. Más vale que cuide sus pasos. ¡Nadie sino Chuck ganará este concurso! Ah, tal vez en vez de inventar historias debamos... ¡Puta fe en mi palabra! ¡Eso sucedió! Lo que Dave quiere decir es que debemos enfocarnos en encontrar un refugio. Usamos rocas como almohadas anoche. Rocas muy, muy sucias. Yo levité toda la noche. ¿Estoy en el lugar correcto? ¿O aterricé de cabeza cuando caí del Zeppelin? ¿Es eso? ¿Estoy inconsciente y todo esto es una pesadilla? Este es mi equipo. Y si no ganamos algunos desafíos, nunca llegaré a la final. Chicos, con nuestra... diversidad de habilidades, creo que podemos ganar estos desafíos. Pero debemos trabajar juntos, como equipo. ¡Vamos! ¡Hagámoslo! ¡Arriba equipo más cuac! ¡Arriba equipo más cuac! De acuerdo. Muy bien. Arriba equipo más cuac. Debes enfrentar a tu hermana. Tú eres como un dingo pequeño. Y los dingos pequeños tienen mucho valor. Apóyate en eso. Sí, supongo. ¿Qué hace una morera china en esta parte del mundo? ¡Oh! ¡Manzanas! ¡No! ¡Vaya! Te habría dejado probarlas si me lo pedías. Lo siento, pero esa es una... ¡Bruta manchinil! Los españoles la llaman manzanilla de la muerte. Es decir, la pequeña manzana de la muerte. Tienes razón. Bueno, no te habría matado, pero te habría hecho salir horribles ampollas en toda la boca. ¡Mi mano! ¡No me pica mucho! ¡Felicitaciones, princesa! Aprendiste tu primera lección de supervivencia uno a uno. Conoce la flora. Lección dos. Sumerge la mano en agua, restrégala con arena y la inflamación se va. Oh, pero... Se supone que te ayudé a buscar comida. No serás de ayuda si tus manos se hinchan como guantes de cricket. ¿Cricket? ¡Es un juego! Solo ve. ¡Ah! ¡Buena esa! ¡Eres todo un experto! Tienes que saber si quieres sobrevivir a un apocalipsis zombie. ¡Claro! ¿Pero qué hacías arriba de ese árbol? Ahí estoy durmiendo. Ningún zombie puede atraparte ahí. ¡Entendido, amigo! No solo es lindo el chico, también es cómico. ¡Zombies! ¡Cambizas! Lo único bueno de esta mañana es que se pondrá peor para ustedes. Hay un camino que dirige a la selva. Síganlo para el vomistacular desafío de hoy. Ben, es tu trabajo en equipo. ¡Bien hecho, Sean! No puedo creer que encontrarás tanta comida tan rápido. ¿Serías un excelente mago de la cocina? Ah, gracias. Gracias por las vallas, Amy. Los antioxidantes le dan a mi piel un saludable brillo digno de la cámara. Yo traje las vallas, ¿no, Amy? Oye, oye. No acapares la atención. Fui yo la que te hizo ir. He creado algo tan diabólico, tan malvado, tan... ¡Dese prisa, campistas! ¡Aceleren el paso! ¡Sí, señor! Bienvenidos, víctimas, a la carrera de obstáculos de relevos de divertidísimas lastimadas. ¡Gran hombre! Muy bien hecho, Chris. Gracias, Toffer. Ahora, cada jugador va a un obstáculo diferente, comenzando con... El leño engrasado sobre la ciénaga espinosa. Eso los lleva a la gracieta cuerda sobre el precipicio para el próximo jugador. Luego, un rápido y doloroso viaje a través del gran destacular tubescular. Luego, los neumáticos gracientos. Y luego, pasan a la carrera de carretillas gracientas. Y el último jugador afortunado trepa una cuerda en la pared gracienta. O trata de hacerlo y se cae, que es mucho más gracioso. Eso es mucha grasa. Es muy graciento. ¡Graciento! ¡Todo eso es graciento! Sí, bien. Iba a darles un testigo de relevo, pero no encontré ninguno. ¿Qué nos harás usar entonces? ¡Esto será tan bueno! Usarán cerdos salvajes gracientos. No tanto testigos como testocinos. ¡Muy buena, Cris! Gracias, Koffer. El primer equipo en cruzar la línea de llegada con su cerdo gana. Pero solo hay seis obstáculos y somos un equipo de siete. Dos de ustedes tendrán que ir en pareja en una sección de la carrera. Decidan quién va a cuál obstáculo, porque la carrera va a comenzar. Jasmine y yo... Seguro... No, espera. Es decir... ¡Concéntrate, Rodney! ¡Concéntrate! Dos corazones fuertes no pueden... Escribir... ¡Deja de hablar! Sammy y yo haremos equipo. Fin de la historia. Nunca había sentido algo así por alguien. Lo que Amy y yo tenemos es muy especial. Romper con Jasmine será muy difícil. Pero es lo correcto. Amy, ¿quieres ser mi compañera? Tal vez sea una clase de punto de encuentro. No sería justo dejar a uno de ustedes con Sammy. Ella es terrible en todo. Rodney sale primero. Toffer segundo. Amy, Sammy tercera. Scarlett a los neumáticos. Max en la carretilla y yo a la pared. ¡Vamos, vamos! ¡Salten como canguros! Sugar debe ir a la última sección. Allá en su granja, ella juega con cerdos grasientos todo el tiempo. Normalmente coincidirían que soy la mejor, pero sacudan las cabezas, chicos. Tenemos a un mago en nuestro equipo. ¿Podemos dejar la ficción a un lado un segundo? Sky es prácticamente una gimnasta olímpica. Ella debe ir en la última... ¡Palabras, mago! Bueno, Sky puede hacer la primera parte. Solo porque el mago no puede estar en dos lugares a la vez. Bueno, no sin el moco de un gusano bizantino. ¡Ah! ¿Alguien tiene uno de esos? Bueno, equipos, a sus lugares. Yo comienzo, Leonard termina. Los demás elijan un lugar. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Oh! ¡Oye, regresa aquí! ¡Por ahí! ¡Ah, miren! ¡Mi triunfo! ¿No es diabólicamente magnífico? ¿Qué es? Es un casco de maldad, obviamente. Este artilugio convertirá a cualquier animal en un compañero malvado. Observa. ¡Ven aquí, conejo! ¡Es hora de la maldad! ¡Uh! ¡Mira qué diabólico se hace! ¿No es aterrador? Piel de gallina, Max. Tengo piel de gallina. Lo hice con piezas de una de las cámaras de seguridad de Chris y el elástico de unos calzones. Pero desafortunadamente todavía no funciona. ¡Oh! ¡Espera, chacito! ¡Júper! ¡Concéntrate! ¡Puedes hacerlo! Solo imagina que esas espinas son una horda de zombis famélicos. ¡No! ¡Genial! ¡Así se sobrevive a un apocalipsis! ¡Oh! ¡Ay, buen chico! ¡Lo estás haciendo bien! ¡Ah, oh, ah, oh, oh! ¡Es mis canchos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Espero que Amy no haya visto eso! Y por eso le llaman carrera de obstáculos, ¿cierto, Chris? Buena esa, Toffer. ¡Es pequeñín! Para sobrevivir a este juego necesitas usar la cabeza. ¡No! ¡Ah! ¡Me encanta este reto! ¡Debes haber estado despierto toda la noche planeándolo! ¡Se ve que ha trabajado mucho! ¡Me veo cansado! ¡Vamos, Cerdito! ¡Vengo, mamá! ¡Y el asombroso Toffer completa su parte del desafío! ¡Qué dulce cerdito! ¿Quién es un cerdito gracieto? ¿Cuál cerdo llegará primero? Averíguenlo cuando regresemos en trama. Lo siento mucho. No sabía quién debía... Están cabeza a cabeza y a punto de ponerse tubulares. ¿Quién tiene las chuletas para ganar? ¡Descúbrenlo aquí! En trama, total, Isla Paquiteu. ¡Eres el mejor! Sí lo soy. ¡Mamá te ama! ¡Sí, así es, Bebito! La abuela siempre dice que tienes que amar la pelea de un cerdo antes de sacarlo a la ciudad. ¡Listo! ¡Eso está mejor! Voy a llamarte Cerdocasiento y te voy a amar. ¡Solo entra al tubo de una vez! Yo soy la fecha y el cerebro. Tú eres la que hace cosas que apestan. ¡Lo juro! Me acerco a mi punto de quiebre. Hasta podría checar a responderle algo. ¡Deja de tontear y date prisa! Me preocupaba la crueldad con los animales durante este episodio. Pero no me preocupa la crueldad con Zayn. ¡Ay, Sugar! Ahora me encargo yo. No, me lo quedaré. O a ella. ¡Oh, ella es mía para siempre! Ah, bueno. Quizás pueda cuidar a tu cerdito solo por un ratito. Hola, amiguito o amiguita. Si vienes conmigo, te haré cosquillitas. ¡Te amo, Cerdo Graciento! ¡Pero no amo a esa roba cerdos cara cantarina! ¡De ella! ¡Buen trabajo, Ella! ¡La, la, 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 la! ¿Más rápido? ¡Estoy sudada y repugnante! ¡Me veo como tú! ¡Oh, lo siento! ¡Pero fuiste tú quien asustó al cerdo! ¿Qué has dicho? ¿De quién es la culpa? ¡Mía! Sí, como siempre. ¡Uh! Parece que el entrenador de animales interno de Scarlett está salido. Los cerdos aman las nueces. Quizás saben que las nueces retrasan la degeneración motora neural relacionada con la edad. Y con solo dos obstáculos restantes, los Guinosewag están alcanzando a los Mascuag. Esperen. ¿Qué es ese ruido? Estamos aquí con un boink y una canción. Nos movemos adelante al comer. ¡Lo asustaste! ¡No se requiere cantar en esta temporada! ¡Nunca! ¡Hora de la maldad! ¡Tráiganme el cerdo! ¡Lo ordeno! Sosten esto mientras me caliento. Y los Guinosewag toman la delantera. ¡Ese malvado hombre le dio un espantoso susto al señor Trufas! ¡Mi nombre se me va a asustar! Toma. Con mis mejores deseos. Eso se ve muy sucio. Pero, pero, estaré bien. Es decir, nadie dijo que era grasa sucia con gérmenes, ¿cierto? Olvidé mencionar que la grasa de hoy fue proporcionada por el grasiento sifón del restaurante del chef. ¡Mi brazo está en mi brazo! ¡Funciona! Eso obtienes cuando te enfrentas a la maldad encarnada. ¡Para en este instante! ¡Yo soy tu diabólico amo! ¡Desinfectante! ¡Necesito un desinfectante de manos y papel de lija para restregar! ¡Oye, oye, oye! ¡Cálmate! ¡Todo está bien! ¡Cielos! Normalmente no que sería mucho más. Pero Sky tiene un sorpresivo efecto calmante en mí. Creo que tal vez le guste un poquito a Dave. Pero no vine por los chicos. Vine a ganar. ¡La maldad no se detiene por nada! ¡Mi dispositivo se arruinó! ¡Ratas malignas! Muy bien. Ven aquí, pequeñín. ¡Wow! ¡Cálmate, amiguito! ¡Tómatelo con calma! ¡Calma! ¡Calma! ¡Cerdus levitatus en este instante! ¡Cerdo cerdito flota sobre la pared! ¡Gana el reto en este instante! ¡Sólo toma el cerdo y escala la pared, Lennart! ¡Dejen pasar al mago! ¡Mis hechizos no están funcionando porque alguien aquí no cree en mí! ¡Yo! ¡Soy yo! ¡No creo en ti! ¡Ahora levanta el cerdo! ¡Esto es lo último! ¡Mago vencido por Amazonas! ¡Los Pima Piteo Guino Sewak ganan! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos, Max! ¡Ganamos! Y la comida de los ganadores de hoy es proporcionada por jimmies, picos y patas. Nuestra cocina camina, habla y luego la ponemos en la freidora. ¡Eso sí, es malvado! ¡Yasmin, esa cosa del cerdo fue genial! ¿Cómo haces eso? Es solo un truquito que aprendí en casa, no es nada. ¡Pero yo solo... ...no puedo, ¿cierto? Es decir... ¡Adiós! ¡Romper con Jasmine fue la cosa más dura que haya hecho jamás! Y estoy seguro de que ella se siente herida. No he entendido nada de lo que ese granjero me ha dicho. Espero que nadie me encuentre demasiado mandona. Es decir, tuve que hacerme cargo. Uno de nosotros se iría a casa. ¡Es perfecto, Sean! ¡Necesita chispas! Me pareció que dormir otra noche bajo la lluvia no nos ayudará a ganar el próximo reto. ¿Finalmente vas a bajar de tu árbol? Ni hablar. Gracias por preguntar, pero no seré una merienda zombie. Juanita Mascuac. Por favor, diríjanse al área de la fogata de eliminación. El cañón necesita ñam ñam. Oigan, ¿por qué tan tristes? Se esforzaron mucho y fue horrible. Ahora, veamos a quién culpan por su falla colectiva. Duh. Es muy obvio. Definitivamente no al mago. Sean, Sugar, Dave y Skye. Están a salvo de la eliminación, lo que deja a él a la cantarina y a Leonard el mago. Y el irritante fenómeno raro que se irá a casa hoy es... ¡Wawali-woo! ¡Wawali-wi! ¡Que no me elijan a mí! ¡No a mí! ¡No a mí! ¡Lennart! ¡Sí! ¡Empaca tus pociones! ¡Vas a volar! ¿Yo? ¡No! ¡No! ¡Botas mágicas y axilas enormes! ¡Traigan un hechizo que el tiempo retorne! ¿Nada? ¡Qué extraño! ¡Vola de fuego! ¡Relámpago! ¡Arraño! Mira esto, chef. Voy a mostrarte un pequeño truco de magia propio. Observa, asombrado, cuando hago que este concursante desaparezca. ¡Te amo, mago! Hasta ahora hemos perdido a un Big Boxer y a un mago. Dos jugadores clave en un juego que nunca, jamás quiero jugar. ¿Quién será el próximo en la máquina? ¡Bum, bum! Solo el tiempo lo dirá. En Drama, Total, Isla Paquiteu. Ed self-d这么 un ombra de stresses de hambre. ¡Lanado, la 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 la! ¡Bum, bum, bum! ¡Hallo, la 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 la! Todo es un ministroIE. Gracias.